¿Cuál es el origen del ballet? No en Italia, pero donde se formó la primera compañía es en Francia, ahí donde realmente se hizo la primera escuela y la primera compañía en Francia, en siglos entre 15 y 16, finales de 15 y en el siglo XVI. ¿Y quién extrae el ballet por primera vez de Trujillo? ¿El qué? El ballet. El ballet por primera vez de Trujillo, tengo entendido, bueno, que vino el señor Maestro Omar de la ETA, ¿no? ¿Y sus esposos argentinos? Claro, sus esposos argentinos, con alguna cosa en el nombre de ella ahorita realmente, pero bueno, ellos son los primeros que te vinieron a formar la escuela, no como compañía. Se formó la escuela y con esa escuela empezaron a hacer presentaciones, ¿no? En función de eso. Y podría comentarnos así brevemente también, de repente, ¿qué complicaciones se vieron en los inicios del ballet de Trujillo? Uy, eso sí, no tengo muy entendido porque yo no soy de esa época, estoy bien sincera, creo que eso ha sido en el año, creo, 60, 60, yo creo que no nací, así que no sé, realmente, ¿qué problemas habrán tenido en esa época? ¿Y durante usted qué estuvo en el trabajamiento? Ah, bueno, yo empecé a trabajar aquí en 1987, entre mi primera, cuando fue un concurso, cogí una plaza y ahí empecé a trabajar. Bueno, el sueldo antiguamente era muy bajo, ¿no? Pero bueno, después, en el 2000, cuando en el gobierno de Humala, nos aumentaron, nos unificaron y bueno, ahora tenemos un sueldo bastante privilegiado, se puede decir, a pesar de que trabajamos solo cinco horas en la mañana, ¿no? Que nos da la oportunidad de que en la tarde pueda trabajar otro tipo de trabajo. Claro. ¿Cuál ha sido su ejercicio más grande dentro de su preparación artística, profesional como bailarina? Como bailarina, no como persona, como bailarina. Mi desafío más grande siempre ha sido, cuando era estudiante y cuando incluso estuviera compañera, porque empecé muy joven, me acompañé en los 18, me empecé a trabajar, mi desafío era siempre tratar de hacer roles principales, ¿no? Ese fue el desafío de, creo que toda bailarina pone empresas, bailar roles principales. Trabajar un poco para eso. Siempre tenía un desafío tras otro, veía a las más antiguas desarrollarse. Como bailarina, siempre aspiraba y anhelaba eso, ¿no? Hasta que lo conseguí, por esfuerzo y trabajo. ¿Actualmente considera que la metodología que le enseñaron a usted es la mejor o usted de repente cuando ha editado clases en algún momento ha aplicado otra? No, no, yo me hice con la metodología cubana, siempre, porque a pesar de que yo he estudiado aquí, acá en el Instituto de Cultura, antiguamente se llamaba así, también estuve en la escuela de la maestra Estela Puga. En la maestra Estela Puga siempre le había maestro cubano. Entonces, mi formación no ha sido cubana, aunque últimamente era todo, todo, ¿cómo se puede decir? Todo, me gusta mucho el vagano, me encanta, es así. O sea, y dentro de mis clases aplico una fusión de las dos cosas y va bien, ¿no? Actualmente, como directora, ¿cómo va la compañía? ¿Cómo va el Trujillo con respecto al boleto? Bueno, mira, ha crecido bastante. La compañía de Trujillo se ha hecho mucho más conocida a nivel nacional. Estamos hablando también con Álvaro Nacional, bueno, también a la directora de ahora, Grecia, es muy amiga mía. Entonces, tratamos de, las dos que ella también es directora, tratamos de que los bailarines, tanto de acá como de acá, se acompañan mucho. Hay bailarines acá que van al Bale Nacional, han perdido clases, del Bale Nacional vienen acá, hemos tenido funciones conjuntas y sí, hemos, yo creo que ha habido un gran avance en ese aspecto. Ya la compañía de Trujillo no es, la compañía de Trujillo que antes miraban, ay, ¿qué bailarines habrán? ¿Cómo habrán? Ahora no. Ahora sí tiene su nombre, bueno, también tenemos gente que es de otro país que eso te da cierto nivel, ¿no? Técnico dentro de, no quiere decir que los que tenemos acá son malos, sino al contrario. Incluso los chicos que están ahora acá trabajando son muchachos que han tenido su educación fuera de acá, en Estados Unidos, en Trujillo, en México, ¿no? Carlita, Gonzalo, este, Juan Carlos Pique está acá, Lourdes que es una de las nuevas chicas que hasta en la Bale Nacional ahora está acá. O sea, ya los venezolanos también vienen con un nivel técnico bastante bueno, entonces eso te da, quieres o no, rearse en la compañía, ¿no? Y con última pregunta, con respecto a las academias, el nivel formativo de los más chicos, ¿cómo lo ve en Trujillo? Bueno, ahorita hay bastante afluencia de academias y de niños, que es bueno, es muy bueno, porque se ve que el ballet cada vez es más apreciado. En cuanto a la metodología que usan, yo no lo veo mal, están por algo si vemos los resultados de las niñas que se han grabado. Lourdes es una de ellas, que empezó acá, pero después lo hicimos en la ANSE y se ha grabado ahí, y con un nivel técnico bastante bueno, las academias, la división, la de Cascarnosis también tiene muchos logros, se lo hizo en los festivales, creo que acá me puedo hablar, no, ya no, son las más referentes, ¿no? De los que tú crees que están aplicando la metodología correcta, no debe ser, porque eso se ve el resultado, pues, ¿no? Lo demás son academias, que niños que quieren hacer ballet, yo tengo una academia en casa igual, son niños que les gusta, pero bueno, todavía no... Es que ahora todas las mamás quieren que sus niñas hagan ballet, todas, pero... mucho, hay bastante, sí. Este es un taller que tomo un día. Sí, no, aquí, no, ahí está, gracias. Nada, gracias a ustedes por, por haber venido, pues. Gracias. Gracias.